¡Y arriba, Oaxaca! ¡Venos, compadre! ¡Y arriba, Oaxaca! ¡Venos, compadre! ¡Y aunque estamos disfrutando, se le da como mejor a Miguel! ¡Los 11 años de Sol y Carro! ¡Y arriba, Oaxaca! ¡De todas las partes que nos acompañan! ¡Que saluden especialmente para ustedes, amigos! ¡Y arriba, Oaxaca! ¡Los 11 años de Sol y Carro! ¡Y arriba, Oaxaca! ¡Los 11 años de Sol y Carro! ¡Los 11 años de Sol y Carro! ¡Los 11 años de Sol y Carro! Y yo me alegro, pero no sé, aunque siempre se logra, y nunca lo creo, es bueno ver el día, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No quiero irnos a mi suelen, ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!